Un ejército conformado por 5.000 tlaxcaltecas trabajará convenciendo a los ciudadanos para sumar 50.000 votos efectivos el próximo 6 de junio a favor del proyecto de gobierno de la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Pualteca, quien tomó protesta a esta estructura denominada Va por Tlaxcala. Ante la senadora panista Josefina Vázquez Mota, la abanderada del PRI, PAN, PRD, PAC y PS afirmó que los tlaxcaltecas no merecen división o polarización, sino unidad. En el encuentro que tuvo lugar en Belén a Tzitzimititlán, la senadora Vázquez Mota reconoció a los presidentes municipales que desde tierra suman las voluntades de los ciudadanos que sí quieren a Tlaxcala y confió en que el ejército de Va por Tlaxcala afianzará el triunfo de Anabel Ábalos en las urnas. En este evento estuvieron presentes la diputada federal y coordinadora de la estructura territorial Va por Tlaxcala, Adriana Dávila, la coordinadora general de campaña Minerva Hernández, en representación del PRI, Óscar Amador, el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Polvo, José Isabel Vadillo, del PRD, la secretaria general del PAC, Alejandra Ramírez y del PS, Alfredo Valencia. Luego, en conferencia de prensa, la senadora Josefina Vázquez Mota reconoció la trayectoria de la candidata de la coalición, unidos por Tlaxcala, al gobierno del Estado. Es una mujer cuyo trabajo habla por sí mismo. Con casi 40 años de trayectoria, una mujer que ha sido, como debe de ser, un trabajo con mérito, con esfuerzo y que se ha logrado gracias a la generosidad y sobre todo a la comprensión del momento histórico que vivimos, una coalición histórica aquí en Tlaxcala. Vázquez Mota afirmó que el país atraviesa por un momento difícil, derivado de la pandemia de COVID-19, que ha repercutido no solo en temas de salud y para revertir lo que llamó la pandemia de odio y de polarización. Vázquez Mota pidió a la ciudadanía su voto de confianza para Anabel Ábalos. Tengo la certeza de que ella será la gobernadora de Tlaxcala, porque Tlaxcala requiere este impulso en el turismo, requiere la infraestructura y la generación de empleos, requiere también de la inclusión y no de la polarización y necesita de una mujer con la experiencia que ha demostrado Anabel a lo largo de su vida. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.